Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Abonillán en este espacio de Face Express. El día de hoy con lo mejor de la información y les dimos, el señor Francisco Jiménez, ministro de gobierno, al parecer sabe que la calle está cerca, se desmorona en vivo en un programa de los más pauteros del Ecuador en contacto de Coavisa. Este al ser interrogado por su interlocutor, el señor Lenin Artieda, no sabe qué responder porque sabe que hasta ahí le han quitado un poco el apoyo y le hace preguntas claves, lo deja en blanco, no sabe cómo tratar de zafarse, pues netamente estaba acorralado y vemos que no dejan al aire todo lo que tienen que decir y su cara lo dice todo, pues netamente su cara de desconsuelo y todo lo que tienen y representa a este gobierno ha quedado al descubierto y sin decirte mayor palabra te voy a pasar todas estas novedades y tú vas a darte cuenta en su respuesta y en su rostro cómo se marca la desesperación, la frustración de un gobierno que se ve perdido. Acompáñanos a ver este video por favor es muy importante que te suscribas a YouTube, que no dejes de tu vener, que activa la campanita y te suscribas en todos nuestros medios oficiales. Sin más ni más, te presento la debacle del ministro Jiménez. Yo creo que esta jornada que pasó del día domingo es una jornada muy importante para todos, para el gobierno, para la ciudadanía al fin y al cabo el pueblo se pronunció respecto de las opciones que nosotros habíamos presentado sobre la manera de fortalecer algunos aspectos de la gestión en materia de seguridad sobre fortalecer algunos aspectos en materia institucional y por supuesto en medio ambiente yo lo tomo como una especie de plebiscito de rechazo a favor o en contra del gobierno aunque si ese fuera el caso, tampoco es que las cifras están tan mal porque si bien es cierto el no prevaleció en las preguntas con alrededor del 53, 54% no nos olvidemos que el sí tuvo un promedio de 47, 48 y hasta 49%, por lo tanto estamos casi en una especie de país donde la mitad de las personas consideran que el gobierno debe ir por una vía y la otra mitad considera que debe ir por otra vía, por lo tanto desde ese punto de vista pues no nos parece que sea tan dramático el asunto. Lo que sí es dramático ministro es que el presidente ha dicho que los resultados del referéndum abren la posibilidad de reconectar con los ecuatorianos, ¿implica eso el reconocimiento de una desconexión con los intereses ciudadanos? No, de ninguna manera, yo creo que implica simplemente la serenidad y la madurez de reconocer un resultado no nos olvidemos que estas son las reglas del juego democrático al pueblo en un referéndum se le pregunta para que se pronuncie por la opción A o por la opción B y eso no es un pronunciamiento caprichoso sino con el objetivo de reforzar una serie de políticas públicas y dentro de eso nos parece que tenemos que desdramatizar y obviamente tomar nota de lo que ha sucedido el domingo y seguir adelante nosotros somos el gobierno, estamos gobernando, tenemos que tomar las mejores decisiones para los 18 millones ecuatorianos y eso es lo que estamos haciendo, el día domingo el presidente fue categórico, vamos a buscar trabajar con todas las fuerzas políticas quienes han resultado electos, alcaldes y prefectos tendrán todo el apoyo del gobierno para hacer su trabajo pero siempre con claridad, con responsabilidad y con transparencia pero es complicada esa desdramatización cuando se suspende el pronunciamiento previsto para la noche de ayer se lo posterga 24 horas y cuando aparece el presidente Lazo lo primero que hace es un llamado a la unidad de todos dijo y ya le respondieron Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, dijo ayer con su ineptitud y abandono de los servicios que demanda con desesperación la gente seguridad, salud, vías, se han cargado a toda la tendencia caen muy mal, falsos y fingidos, llamados a una unidad nacional que jamás buscaron y que evitaron a toda costa cuando se sentaron en el poder, allí un grupo menos, los social cristianos que no quieren saber nada de ustedes ¿Quién si quiere unirse entonces a los derrotados? Bueno, primero no se trata de los derrotados y como le digo estamos hablando de 48 a 52 por lo tanto insistir en esa tesis me parece que es un error Segundo, está bien, el Partido Social Cristiano tiene su posición y es legítima al fin y al cabo es una organización política como hay otras pero no olvidemos también que existen otras organizaciones dentro del espectro político está la izquierda democrática, está Pachacútic, está Construye, está Reto está una serie de aliados y de organizaciones menores de territoriales en las distintas provincias así que no tratemos de mirar el vaso medio vacío porque también es posible que esté medio lleno dentro de esta coyuntura e insisto, nosotros somos el gobierno, tenemos la obligación de acatar los resultados tenemos la obligación de gobernar, tenemos que buscarlo en conjunto con las diferentes fuerzas políticas y yo creo que esto no se trata de antipatías o simpatías respecto a una persona sino de un proceso político donde el Ecuador busca un nuevo pacto social, un nuevo contrato social y nosotros tenemos la obligación de construirlo se olvidó de una organización política ministro de UNES de la Revolución Ciudadana y un líder ha dicho ya que tiene que terminarse constitucionalmente el periodo de Guillermo Lazo se olvidó de una organización política ministro de UNES de la Revolución Ciudadana y un líder ha dicho ya que tiene que terminarse constitucionalmente el periodo de Guillermo Lazo Bueno, esa es la opinión de ellos, nosotros no la compartimos El gobierno del Ecuador, el gobierno del presidente Guillermo Lazo no fue electo para dos años, fue electo para cuatro años La asamblea pues intentó el año pasado apresurar esos mecanismos, no lo consiguió La constitución dice que hay una sola oportunidad para hacer eso Nosotros estamos respondiendo a una serie de expectativas de la ciudadanía en términos económicos, en términos sociales, en términos de políticas públicas Y tenemos que seguirlo haciendo, no cabe mirar ni para atrás, tal vez sí para los costados porque no tiene que ver cuáles son sus posibles aliados Pero sobre todo para adelante, tenemos que seguir caminando, tenemos que tener la frente en alto Hoy tampoco es que se ha perdido una guerra, se ha perdido una batalla en la que se intentaba buscar y proporcionar nuevas herramientas a la ciudadanía Para poder combatir algunos de los problemas importantes que tenemos La ciudadanía ha considerado que ese no es el camino, que debe ser otro La votación ha estado sustancialmente dividida, pero tenemos que seguir adelante Y si hay actores políticos que dicen, no, no me interesa seguir con usted, yo voy a mantener mi posición Pues está bien, es respetable, son las reglas del juego democrático Pero ojo, tampoco hay que creerse el Zeus tonante porque se ha vencido hoy Porque la política como los ciclos van y vienen Y no nos olvidemos que hace apenas dos años, cuando se pensaba que el correísmo iba a ganar abrumadoramente en la segunda vuelta electoral Nosotros fuimos los que vencimos y lo hicimos trabajando Hoy, dos años después, ha habido un revés respecto a una consulta ciudadana Pero no es nada más que eso, un revés Y hoy nos quedan dos años para trabajar y para poder cumplir los ecuatorianos lo que ellos tanto están anhelando No deberían descartar ver hacia atrás, ministro, para observar los errores cometidos y no recaer en ellos Ahora, ustedes llaman a un acuerdo sobre qué temas, cuáles son los objetivos y en qué tiempo se espera lograrlos ¿Tienen una agenda real o se trata únicamente de un ejercicio de generalidad? No, yo creo que hay varios ejes que tienen hoy que ser puestos sobre la mesa El primero, sobre todo, es en materia de seguridad Yo creo que allí tenemos que buscar la manera de trabajar y aunar esfuerzos con los gobiernos locales Particularmente hay que buscar sentarse con las nuevas autoridades electas para poder trabajar Cuál va a ser el programa en materia de seguridad Afortunadamente en el caso de Guayaquil hay una nueva tendencia O mejor dicho, un nuevo partido político que es el que ha ganado las elecciones Y esperamos que la relación con ellos sea absolutamente racional Y que podamos trabajar en conjunto en materia de seguridad Hay una agenda legislativa que también tiene que plantearse Con la posibilidad de conformar una nueva mayoría de cara a las elecciones de mayo Que se van a dar este año, donde se van a renovar un montón de autoridades Y sobre todo en cuáles son las leyes que necesite el Ecuador Particularmente en materia de reforma laboral Hay otra agenda institucional que también tiene que plantearse Que es un poco diferente a la agenda legislativa Pero que igual está correlacionada Porque supone la posibilidad de diseñar un tablero de gobernabilidad De cara a los próximos meses, a los dos años que nos quedan Y por supuesto hay una agenda económica que también tiene que estar sobre la mesa Porque al fin y al cabo de las palabras no se come Sino de cómo funciona la economía Y eso tiene que ver no solamente a nivel macro Sino también a nivel micro Y en la manera en que los recursos permean hacia toda la población Por lo tanto nosotros estamos trabajando en esa agenda Y eso es lo que buscaremos presentar en los próximos días ¿Están contemplando ustedes un escenario de desestabilización en el corto o en el mediano plazo? Siempre son nubes medio obscuras que planean sobre el horizonte político Y el horizonte del país Si revisamos un poco la historia del Ecuador Habremos visto que la historia de los gobiernos nunca ha sido sencilla Nunca ha sido fácil Las fuerzas políticas yo creo que en el momento en que pierden una elección Entienden que tienen que apurar todos los procesos para llegar a la siguiente elección Pero así no se construye un país Se construye con estabilidad Se construye aceptando la voluntad de la ciudadanía Se construye buscando la manera de encontrar dentro de los disensos Panoramas comunes que nos permitan gobernar Y sí, obviamente que sabemos que puede haber fuerzas que quieran desestabilizar la democracia Pero para eso estamos nosotros y tenemos que seguir adelante Ayer el presidente llamó a la unidad Pero antes de ayer decía que los que votaban no eran narcos O simpatizantes del narcotráfico Polarizar es fácil, ministro Despolarizar ya no lo están Ayer el presidente llamó a la unidad Pero antes de ayer decía que los que votaban no eran narcos O simpatizantes del narcotráfico Polarizar es fácil, ministro Despolarizar ya no lo están Siempre el proceso de destrucción es mucho más sencillo que el proceso de construcción Pero la gente no nos quiere aquí para destruir La gente nos quiere aquí para construir Y también los momentos de las elecciones son como baños de verdad donde uno ve con claridad dónde están las preferencias más allá de los discursos. Y me parece que nosotros tenemos que tomar nota de lo que ha sucedido el domingo. No solamente se trata de una consulta ciudadana, se trata también de una recomposición de fuerzas políticas en diferentes provincias con diferentes escenarios. Y creo que está en nuestra madurez y en nuestra serenidad, pero también en nuestra claridad de que somos el gobierno del Ecuador. Poder tomar nota, como usted bien dice, a los diferentes ángulos adelante, a los costados y a veces un poquitito nomás atrás para ver la manera de seguir gobernando. Y sobre todo cumplir con las expectativas de los 18 millones de ecuatorianos. ¿Al gobierno le preocupa el triunfo del corregismo del Consejo de Participación Ciudadana y que sean ellos quienes tengan la capacidad de designar a las nuevas autoridades de control? ¿Al gobierno le preocupa el triunfo del corregismo del Consejo de Participación Ciudadana y que sean ellos quienes tengan la capacidad de designar a las nuevas autoridades de control? El Consejo de Participación Ciudadana funciona como una institución en la cual nosotros hemos cuestionado. Y allí han sido seleccionados personas que son independientes o que aparecen como independientes. Personas que son afiliadas o, mejor dicho, vinculadas con el corregismo. Otras con el Partido Social Cristiano. Y eso es la democracia. Una confrontación de las diferentes visiones. Algunas compartimos, otras no compartimos. Nosotros tenemos que trabajar con las herramientas y con la materia prima y el recurso humano que nos dan. Y tendremos que ver cómo ellos también se posicionan de cara a los siguientes procesos que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana. Y nosotros tendremos que buscar la manera de conversar con ellos en lo que tiene que ver con el panorama legítimo institucional de cada uno. Porque no nos olvidemos que esto sigue, ¿no? Usted como ministro de Gobierno era el responsable de llevar a buen puerto la consulta. ¿Considera esta una derrota personal, ministro? ¿Habrá cambios en el gabinete, quizás empezando por usted? Usted como ministro de Gobierno era el responsable de llevar a buen puerto la consulta. ¿Considera esta una derrota personal, ministro? ¿Habrá cambios en el gabinete, quizás empezando por usted? Yo creo que en la política uno no tiene que tomarse nada personal Uno afronta los desafíos políticos e institucionales como corresponde Nosotros somos un equipo, trabajamos en conjunto, así lo hemos venido haciendo desde el comienzo Creo que estas son lecciones que uno debe asimilar Y no nos olvidemos que el presidente de la república es el último que tiene la palabra sobre las personas que integran su gabinete En mi caso yo soy un miembro más del gobierno y además del partido político Y por supuesto que estoy a las órdenes para cualquier decisión que corresponda Y sobre todo para saber encaminar el proyecto Porque las cosas ni terminan ni comienzan en un día Y cuando vinimos acá tampoco pensamos que nos íbamos a peronizar ni que nos íbamos a quedar por siempre Por lo tanto hay que seguir adelante, hay que tomar las decisiones que corresponden Y hay que contribuir en donde sea el espacio que debamos contribuir A usted le parece que es necesario un cambio, cambios en el gabinete, que haya cambios en el hotel A usted le parece que es necesario un cambio, cambios en el gabinete, que haya cambios en el hotel A cosas que decido yo, esos son temas que decide el presidente Él es el cable que sostiene toda la lámpara Y a quienes tratamos de iluminar los diferentes espacios de esa lámpara Y es una decisión que le corresponde a él Yo creo que lo importante es que él sepa, que lo sabe Que tiene un equipo que está a su disposición Que tenemos un proyecto que tiene que seguir avanzando Que tomamos nota de lo que ha sucedido ahora Y que debemos buscar sobre todo soluciones para los 18 millones ecuatorianos La presidencia, la... ¿Qué puedo llamar yo a esto? La resignación de alguien que se ve ya derrotado Más allá de que quieran hacer acuerdos baratos que nadie cree Que todo un pueblo tampoco quiere seguir Y que es una excusa absurda de que tienen ellos un alto porcentaje de aceptación Porque tienen un 40 y pico ¡Mentira! Esto es lo indeciso y todo el mundo lo sabemos Pero sin embargo, si aplicáramos la lógica de ellos Esto es el presidente compartiría con el señor Arauz Porque también el margen fue corto Esto tiene ni piz ni cabeza Y sabemos que están derrotados Y sabemos también que les queda poquísimo tiempo allá en el poder Cuando todas las cosas se ajusten Y las fuerzas políticas se consoliden con un solo puño Muy probablemente salga como corcho de limonada No solamente el ministro También todo el gobierno Porque sabe que se han dedicado solo a trabajar por su gente Por sus cuñaditos Y por directamente Se deber saquear al Ecuador Y ya se está demostrando En lo que es la comisión de la asamblea Y en el día a día la labor periodística Por ahora nos despedimos Dejamos tu voz en el like Activa la campanita Y sobre todo en el YouTube Nuevo mis amigos Hasta la próxima Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina